Este es un breve vídeo de presentación de un curso abierto de la Universidad de Murcia sobre enfermedades transfronterizas de los animales. Los profesores somos María José Cubero Pablo, Belén Huerta Lorenzo y Joaquín Amores Iniesta de la Universidad de Murcia. Los objetivos del curso se centran en evaluar el riesgo de difusión de las enfermedades transfronterizas, proporcionar capacitación para la gestión de emergencias sanitarias y coordinar las intervenciones en sanidad animal y salud pública. El curso incluye seis módulos. Comenzamos con el análisis de enfermedades transfronterizas. A partir del módulo 2 iremos analizando de forma sucesiva distintos tipos de enfermedades. La rabia, la peste porcina clásica, la fiebre actosa, la influenza aviar altamente pagogena y la simulación de brote de fiebre del nilo. La evaluación se va a centrar en cuestionarios de tipo test. Incluyen tres alternativas con una única opción válida. Los cuestionarios estarán disponibles al finalizar cada uno de los módulos anteriormente presentados. Únicamente señalar que este curso está realizado por profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Esperamos que este curso resulte interesante y didáctico para todas aquellas personas que quieran aprender y profundizar un poquito más en aspectos básicos de enfermedades transfronterizas de los animales. Muchas gracias.